Música, música, música Electro Boys Proyectando el entorno sonidero Electro Boys Vamos con música, vamos a bailar porque esta noche ya venimos a bailar Antonio Rosas Los rivales Queremos irnos con música, vamos a bailar Antonio Rosas Fácil García Los rivales Salado para Cuba por siempre Chulada El de los chulados El de los chulados Muchachita buena que me das tu corazón Aperito tierno que me das tu dulce amor Tú no me conoces, tú no sabes mi intención No me das tu alma si no sabes quién soy yo Pero qué rico Qué chulo Llegó de loca Llegó, llegó, llegó Llegó de loca De la noche Y preguntarle a papá ¿Quién sabe más de tú y que yo te amores? Ándele, compa Buenas noches Colón Querétaro Fácil García Llegó, Llegó, Llegó Música 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 Llegó El de los chulados Fácil García Chachita buena que me das tu corazón Aperito tierno que me da tu dulce amor Saludos a los amigos de Cuba por siempre Buenas noches Tú no me conoces, tú no sabes mi intención No me des tu alma si no sabes quién soy yo Si son preocupados De las chuladas en Querétaro Él sabe más que tú y que yo Te enamores ¡Ritmo! ¿Es lo que nos gusta? ¡Más un pechito! ¡Escúchalo! ¡Ritmo! ¡Ritmo! Fasi García No nos invitamos a que no se peleen, amigos Estamos hoy para convivir Abrazos, no balazos Abrazos, no balazos Amigos Amigos Fasi García Hay que ser un te parejudo por siempre Buenas noches Invitamos a toda la gente que está por allá Atrás, por favor, que no se peleen Estamos bien contentos aquí de hoy Para que terminemos este evento Señores Invitamos a toda la gente bonita de allá atrás Que no se peleen por el amor de Dios, señores Muy al baño Pero vos ponemos la cuenta Para que no se pongamos No ¡Adiós! 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 ¡Gracias!